El epididimo es una estructura tubular que se encuentra en la parte posterior de los testículos y que almacena y transporta los espermatozoides. Cuando el epididimo se inflama hablamos de una epididimitis. Sus causas y tratamientos los revisamos hoy día junto al Dr. Hugo Ramírez en la siguiente entrevista. Estoy junto al Dr. Hugo Ramírez, urólogo. Muchísimas gracias Hugo por recibirnos ahí, creo que en su hogar, está en su casa hoy día, hablando con nosotros. Mira, volví corriendo para que nos comuniquemos. Muy bien, ahí de la clínica, a su departamento, a su casita y el doctor. Para hablar de un tema muy interesante, fíjate que Hugo, hemos tenido algunos comentarios y preguntas en las redes sociales sobre la epididimitis. Y nos gustaría que hoy día tú nos expliques este cuadro y cuáles son las manifestaciones y consecuencias que puede tener la salud de un hombre. Perfecto. Mira, qué interesante porque es un cuadro, creo que no lo habíamos conversado, y es bastante frecuente. O sea, no hay semana, por decirlo corto, de que no tengamos alguna epidimitis en la consulta. Mira, ubiquémonos primero qué es lo que es el epididimo. Para eso tenemos una imagen. La primera, el epididimo es una estructura que está anexa al testículo. ¿Ya? Normalmente la gente, en motivo de consulta, no sabe que la tiene. Y cuando comienzan por primera vez a palparse el testículo, que suponen que es algo redondo, liso, se encuentran con que hay como una lombricita, un cordoncito, generalmente en la parte posterior del testículo al tocarse, al autopalparse, que es fundamental en nuestros jóvenes. La autopalpación testicular, para detectar cualquier problema. Y ahí cuando lo hacen por primera vez, se encuentran que está esta estructura, que aquí aparece con un corte como abierto, ¿no es cierto? Lo amarillo es el testículo mismo, que es lo que toca el liso, y la parte más rosada está como una lombriz que tiene adosada el testículo ahí. Ese es el epididimo. El epididimo, una estructura tremendamente sensible, cuando tú te palpas, te tocas o te llegas a pasar a llevar, a golpear, es tremendamente sensible. A diferencia del testículo, que tú lo tocas, prácticamente no tiene sensibilidad. Del epididimo, yo siempre le digo a mis pacientes, nos pueden tomar del epididimo y llevarnos, como llevan los toros con la argolla en la nariz, lo pueden llevar a cualquier parte. Es tremendamente sensible. Ahora, ¿cuál es el papel? Y ahí podemos ver en la segunda imagen, el epididimo está conectado por varios conductitos hacia el interior del testículo. Ahí se ven claramente, ¿no es cierto?, que del testículo, donde se han producido los espermios, por estos conductitos, que son varios, se llama, en términos latinos, la rete testis, ¿ya?, de donde se comunica esta producción y se basa hacia el epididimo. Esta lombriz que vemos ahí es un conducto, uno, que se fusionan todos estos otros que venían del testículo, la rete testis, se fusionan en uno solo, finísimo, ¿ya? Y dentro de esta lombriz que ustedes ven ahí de color gris, hay un conducto, uno solo, ¿no es cierto?, que es larguísimo, del orden de 8 metros, ¿no es cierto?, como un ovillo de lana, dentro del cual los espermios, que han salido del testículo, pero que requieren un tiempo de maduración, ¿no es cierto?, para ir logrando las características definitivas de un espermio adulto, llamémoslo, ya se produce dentro de este recorrido, largo, 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 8 metros, ¿no es cierto?, más, menos, ¿no es cierto?, dentro del epididimo, y ahí va madurando el espermio para que haya en condiciones de poder fecundar, ¿ya? Posteriormente, una vez ya maduro, se va por el extremo, la colita de esta lombriz, ¿no es cierto?, pasa, vemos que nace este conducto hacia afuera, que es el conducto deferente, que es el encargado ya de conducir estos espermios a incorporarse al semen, en la vesícula seminal y posteriormente la eyaculación, ¿ya? Este deferente es el conductor, pero el encargado de darle el tiempo de maduración en el epididimo a los espermios es este conductito fino que contiene esta estructura, el epididimo. Ahora, alteraciones que podemos tener en el epididimo, ¿ya?, básicamente son procesos inflamatorios, ¿ya? Ahora, la inflamación puede tener, dentro de la práctica nuestra, claramente dos orígenes distintos. Uno, que es sumamente frecuente, es traumático, o sea, un golpe, un golpe en el testículo, primero, es tremendamente doloroso, el dolor, como decíamos en un comienzo, es una estructura tremendamente sensible, con mucha inervación, y por lo tanto muy sensible, ¿ya? Y el traumatismo provoca una gran inflamación, y como es una estructura tan fina, tan delicada, tan, llamémosla, esponjosa, ya con este conductito dando vueltas ahí, el aumento de volumen es muy llamativo. Esta estructura que ustedes la ven fina, ¿no es cierto?, frente a un traumatismo, o frente a un proceso inflamatorio en general, puede quedar más grande que el testículo, por darle una imagen gráfica, o sea, tú puedes tocar, y realmente tocar una estructura muy, muy grande, tiene una capacidad de expandirse con la inflamación en forma muy, muy significativa. Ahora, decíamos que habían básicamente dos causas, una es la traumática, que en general, ¿no es cierto?, es aumento, es edema, es aumento de líquido, es aumento de volumen, ¿ya?, y que uno manejándola, tiende a reducirse, y no producir, en la medida que el traumatismo sea moderado, ¿no es cierto?, sin que haya desgarros, sin que haya lesiones de otro tipo, ¿ya?, mayores. Esa inflamación se va a reducir, y el epididimo va a volver en general a tener su estructura normal, y cumplir su función. El otro grupo de procesos inflamatorios tiene que ver ya no con un trauma, sino que con infección, ¿ya?, y la infección es el equivalente, ¿no es cierto?, yo les explico a mis pacientes, acompaña, porque todo esto, como vimos en la primera imagen, que no la necesitamos ahora, pero está dentro del aparato génitourinario, entonces, es como una forma de infección urinaria, siendo bastante más frecuente, en el adulto mayor, cuando comienzan las infecciones urinarias, fruto de los fenómenos obstructivos, básicamente, de la próstata, y tenemos infección, tenemos un microbio, ¿no es cierto?, que invade el epididimo, ¿ya?, y que produce una agresión con inflamación, aumento de volumen, como las mismas características que frente a un traumatismo, ¿no es cierto?, pero que el origen es un microbio, y por lo tanto, el tratamiento, más que desinflamar, es atacar el origen básico, que es el microbio, y por lo tanto, ocupar antibióticos. Esos son los dos grupos que me afectan un epididimo. Consecuencias de una lesión o una agresión, más bien dicho, al epididimo, lo delicado que es, es que este tubito finito, este conducto, que es uno solo, basta que en una zona, en una zona, quede con una cicatriz, con una fibrosis, ¿ya?, y me obstruyó el paso de los espermios. Correcto. Y son fenómenos silenciosos, silenciosos, ¿ya?, en que simplemente los espermios producidos por ese testículo no están viajando, están obstruidos, no pueden salir, ¿ya?, y la corrección, cuando uno tiene ese diagnóstico, que lo veremos, ya lo vimos, hablando de fertilidad, cuando hay fenómenos obstructivos, uno lo que tiene que hacer es desobstruir, ¿ya?, y es una cirugía finísima, con lupa, etc., ¿ya?, pero tiene corrección cuando hay una obstrucción en un lugar. Cuando es una infección, generalmente, desgraciadamente, las obstrucciones son múltiples, y no es tan fácil encontrar el conductito finito que ya está permeable, que logra conducir el espermio. Eso es lo que yo te puedo contar sobre nuestro epididimo, una estructura tremendamente importante desde el punto de vista de fertilidad, básicamente, su función es conducir el espermio en su maduración y finalmente llevarlo hacia el exterior a través del conducto diferente, pero que, siendo tan delicado como que este conductito, si se obstruye, me deja sin llegada al espermio del testículo. Hugo, en tu experiencia, ¿cuáles son de todas las causas que no hablaste? Inflamatorias, infecciosas, traumáticas, ¿cuál es la causa más frecuente de tu consulta, la consulta de un neurólogo? Yo te diría que se comparten, depende de la población. En la población joven, básicamente, la más frecuente, lejos, es la traumática. El joven en golpes accidentales, el papá joven con la guagua que la tiene en brazos y le se golpeó los testículos, es poavisa, pero realmente es consulta frecuente. En general, la población joven, el fenómeno de la epidimitis es, en forma mucho más importante, traumática. A diferencia del adulto mayor, o adulto medio, adulto mayor, en que ya comienzan a aparecer los fenómenos obstructivos urinarios, en que una de las complicaciones es justamente la infección del epididimo. O sea, por el grupo etario, como que el origen es distinto. Es distinto. Interesante tema, Hugo, hacer un llamado, ¿no es cierto?, obviamente a todos los hombres a cuidarse, si tienen manifestaciones, si tienen dolor a nivel testicular, obviamente que hay que consultar inmediatamente al urólogo para el examen clínico, recordar que lo que duele ahí no solamente es el epididimo, podemos tener dolor a nivel de otras estructuras también, dentro de la parte de nuestro aparato genital, así que la consulta debe ser lo más precoz posible. Yo recomiendo, Claudio, que nuestros jóvenes, al menos una vez el adolescente, tenga una consulta, ¿no es cierto?, de un chequeo, un control de salud del adolescente con el urólogo, ¿no es cierto?, básicamente para, primero, enseñar, fundamental, la autopalpación, que todos nuestros jóvenes y de ahí en adelante, adultos igual, ¿no es cierto?, sepan palparse sus testículos y para eso se requiere de que el urólogo le diga cómo es normal un testículo, ¿ya?, que sepan cómo es normal, de manera de que cualquier alteración, cualquier porotito, cualquier cosa distinta a cómo era cuando se lo enseñaron, ¿no es cierto?, llame la atención y haya una consulta precoz, con lo cual vamos a detectar muchas veces un cáncer de testículo gracias a que tocaron un porotito, ¿ya?, aparte de enseñarle normas de higiene, de salud sexual, etcétera, etcétera. Correcto. Interesante tema, muchísimas gracias Hugo por estar hoy día con nosotros en el programa y esperamos tenerlo por supuesto aquí en Doctor en Casa, que es su casa, en un próximo programa. Muy bien pues, así como confío yo también. Saludos a todos por allá. Gracias Hugo, muchas gracias. 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 ¡Gracias!